Gracias Fernando, 7 de la mañana, 8 minutos, a usted que nos acompaña, buenos días. Hablemos sobre lo que está sucediendo en el territorio nacional y es importante que, así como usted debate en casa y siempre lo digo, de pronto con los amigos, en las universidades, en los colegios, en el trabajo. Nosotros también acá queremos dar una propuesta para contextualizar un poco sobre esta situación. Juliaga, sociólogo, le agradezco mucho por acompañarnos. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Tempranito en la mañana, buenos días a todos los que están viendo la tele. Uno de los motivos que nos convoca a poderlo entrevistar es el pronunciamiento que ha existido por parte de la Organización de Estados Americanos, una entidad extranjera. Pero muchos se preguntan y dicen, muy aparte de la OEA, ¿podría otra persona pronunciarse? Le doy el caso, por ejemplo, del presidente Donald Trump. En alguna oportunidad él lo ha hecho, considerando lo que sucedió en Venezuela. ¿Podría suceder lo mismo? No creo que llegue a tanto. Bolivia no es un foco central de la disputa internacional como es Venezuela, por varios motivos. Bolivia es un país que está bien considerado en el sentido de que hace mucho tiempo no hacemos tanta bulla como antes hacíamos. Este era un país de pobladas, de levantamientos, de golpes militares. Y ha vivido últimamente una primavera democrática con la cual todos están más o menos contentos y resignados. Si usted me pregunta de Trump o de Bolsonaro, que está aquí al lado, yo creo que no van a llegar ellos a pronunciarse tanto así. Que todo el mundo tiene su opinión, que la expresen los foros internacionales, que van a decir los unos, Bolivia debiera hacer una segunda vuelta, los otros van a apoyar al actual régimen del presidente Morales, lo van a hacer, está todo el mundo en su derecho. Pero también está el Estado boliviano que con seguridad, mientras no afecte sus intereses, los del gobierno digo, van a delimitar la posibilidad de una acción, de una influencia desde fuera. Ahora, cuando nosotros hablamos del pronunciamiento internacional también llegan una serie de especulaciones y las hemos vivido, las hemos notado, cuando a través de las redes sociales han llegado un montón de noticias falsas y se ha tocado un tema bastante delicado, el tema del gas y algunos otros aspectos. ¿De dónde pueden llegar estas especulaciones que se tienen en Bolivia? Bueno, yo creo que a estas alturas tenemos especialistas en hacer fakes. Yo he visto noticias impresionantes que dicen cosas que nadie podría creer, que Evo Morales acepta la victoria de Evo Morales, que ha renunciado el uno, que se ha ido de viaje el otro. Yo creo que ya hay un grupo de especialistas en hacer estas cosas, cosa que le ha quitado a la red enormemente credibilidad y le ha devuelto al periodismo, le está devolviendo al periodismo a las instituciones de información serias, estables, institucionalizadas, como los canales, como los periódicos, un rol que parece que habían perdido. Esto lo digo porque hablar del tema del gas, hablar del tema de combustible, hablar del tema de la alimentación es una fibra muy sensible. Muy sensible y lo que hemos podido vivir durante dos días, las caseras en los mercados, había una que la gente se ha vuelto loca. En el mercado de mi barrio no había un pollo para comprar a las cuatro de la tarde, se había terminado, toda la gente había hecho cola, ha ido a conseguir plata de donde no tenía. Es una barbaridad porque el país no está en una situación así, las cosas están funcionando regularmente y ojalá que sigan así, como hasta ahora. Bueno, hemos visto dentro de todo esto una serie de marchas, una serie de protestas. ¿La oposición podrá realmente mantener estas movilizaciones a corto o a largo plazo, en algunas semanas, en algunos meses tal vez? Se ha iniciado un proceso, se ha abierto un nuevo ciclo dentro, gobierne quien gobierne, haya segunda vuelta y gane el señor Carlos Mesa, no haya segunda vuelta y se posicione por cuarta vez con Evo Morales. Estamos en otro ciclo, hay una oposición claramente definida, se ha expresado con un voto, ha logrado que instituciones se creen o que viejas instituciones las representen. Hay una coalición que se manifiesta ganadora, esto es absolutamente distinto y además por el otro lado, el MAS ya no tiene 50 y más, no tiene los dos tercios en el Parlamento. El MAS va a tener que sentarse a negociar, gobierne o no gobierne don Evo Morales, el MAS va a tener que dedicarle tiempo y va a tenerle que dedicar escucha a los que están a su lado, porque ya no tiene dos tercios y el debate parlamentario en la Asamblea Legislativa va a volver a ser intenso, va a volver a requerir de argumentos, va a volver a... La gente nos va a volver, estábamos acostumbrados a un parlamento de levantamanos, aprobaba leyes que ni siquiera había leído. Esto va a cambiar sustancialmente. Hemos visto a una persona como Cecilia Requena que tiene una calidad profesional y humana, es otro tipo de representación la que vamos a tener ahí en esos grupos. Hemos visto dentro de todas estas protestas que hay una polarización increíble. La mitad apoyan a uno, la otra mitad apoyan a otro. ¿Cuál podría ser la lectura? ¿Podría ceder a alguno? Yo sostengo que a estas alturas el resultado que diga el tribunal electoral ya no le importa a nadie. Es decir, yo venía en el teleférico a la entrevista mirando en el celular y el tribunal ha dicho faltan 545 actas por computar, todas son de Chiquisaca, el resto del país está 100%, todas son además del campo en Chiquisaca y a estas alturas el presidente Evo Morales le saca 10.12%. O sea, hay un 0.12% por encima de lo que establece la norma, pero eso ya no le importa a nadie. Porque diga lo que diga el tribunal, la parte que está convencida de que aquí ha habido un fraude, va a seguir diciendo fraude y no va a ser caso del tribunal. Al tribunal ya no le cree nadie y podríamos hablar muy largo de por qué esto ha sucedido. Es más, en el supuesto caso, que no creo que pase, pero en el supuesto caso en que el tribunal dijera en realidad es 9.87 y diera 0.13 para este otro lado, para el lado del señor Carlos Mesa, el gobierno tiene todas las condiciones para pasárselo por encima. Es un tribunal que ha perdido credibilidad, donde han renunciado gente y el poder instalado en palacio de gobierno, que lo domina todo, se lo puede pasar por encima, como ya se han pasado otras cosas también. Esto le pregunto porque, ¿usted se imagina a un Carlos Mesa manifestando o que ya ha ganado Evo Morales o a un Evo Morales indicando vamos a una segunda vuelta? Eso pasaría en cualquier democracia estable que no estuviera viviendo la crisis que hoy estamos viviendo en Bolivia. Si ustedes se fijan y se hacen un seguimiento, lo que normalmente pasa en cualquier país es que uno de los candidatos se declara ganador, como ha hecho el presidente Morales. Y el otro, mirando las circunstancias, lo llama por teléfono y agarra y le dice al público, yo acepto que este señor ha ganado. Eso no va a pasar, desde luego que no. Porque el señor Carlos Mesa y parte de la ciudadanía están convencidos de que aquí hay un fraude. Entonces, eso no va a pasar. Por el otro lado, imagínese usted a don Evo Morales cediendo y diciendo, sí, tiene razón, a pesar de que estamos al borde, vamos a una segunda vuelta, señor Carlos Mesa. Porque el más sabe que en una segunda vuelta lo más probable es que pierde. Entonces, no lo va a permitir. Si imagina usted a don Evo Morales en el Congreso entregándole, es metafórico porque no pasa así, entregándole la banda presidencial y todos los diputados y senadores aplaudiendo al señor Carlos Mesa o a quien sea. Ahora, don Evo Morales no es así. Lo conocemos perfectamente, conocemos la mentalidad del más, conocemos lo que quiere y por lo tanto podemos asegurar lo que va a pasar hacia adelante. ¿Qué puede hacer entonces hasta casi estos 10 puntos la oposición? No, la oposición puede seguir protestando y debe seguir protestando y denunciando y diciendo si tan convencida está. Hay la otra propuesta que es la del más, que a mí también me parece razonable, que dice muy bien, llamemos al Papa, hay condiciones al Papa, al Secretario General de la OEA, al Presidente de Marte. Así que, llamemos aquí y volvemos a recontar las actas una por una. Para llegar a una solución definitiva. Para llegar a una solución. Que podría ser una de las opciones, ¿no? Tomaría tiempo, sería complicado. Muy bien, querido Julio. Le agradezco mucho por acompañarnos y debatir un poquito ese tema que todavía está en la boca de todos. Julio Aliaga, suciero que ha estado acá. Tenemos más cuando son las 7 de la mañana con 18 minutos. Julio Aliaga, suciero que ha estado acá.